¡Gracias! ¡Gracias! Don't underestimate the power of the common man My name is Khan and he is the Basha of our industry who rules our hearts, who resides in our dreams Most prestigious award to the most loving King Khan Shahrukh Khan Shahrukh, thank you for coming today We need you to speak something I have told you a lot I have told you to tell you a lot I have told you a lot I have told you this story Gracias por ver el video. hoy en día, quiero decir que la gente nunca ha llegado a mi lado, pero todos los días nos han entregado a mi amor y amor y amor, hoy en día, me ha dado a Sarukh a mi amor, que me ha dado a Sarukh a mi amor, que no me ha dado a Sarukh a mi amor, y la verdad es que la gente no puede ver con sus hijos, y ¡Gracias! 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 y en un diálogo que yo me dijo que que el maldito es muy malo nunca me voy a dar y si, si, si me pones un canción yo me pones de que a todos y a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.